...vener a dar de él, forma parte de una asociación y quiere hacer un monumento. Simplemente digo, y la palabra oportunidad es la más precisa, que tal vez habría que darle la oportunidad al municipio, al Estado para que lo haga. Pero yo entiendo y no me voy a poner a que se haga si le van a hacer mi temerla. Además disculpame si de repente yo... No, está bien, estamos apasionados todavía. Y bueno, ve lo que son los símbolos, es que maravilloso, porque alude a lo más primitivo... Pero fíjense que gracias a la idea de ellos, que yo dije que era de Cafiero, era idea parlamentaria, no... Si no fueron bateando, no me digas que terminó en gobierno. En el proyecto se dice de dónde viene.